¿Qué es la transformación digital del sector energético? De la Dirección General de Energía de la Unión Europea que ha declarado esta misma semana, Energy needs digitalization to master descarbonization. La energía necesita de la digitalización para poder sacar adelante la descarbonización. Así que es un tema absolutamente relevante que Funseam anticipándose a esta realidad que hoy estamos viviendo ya a comienzos de año en su programa anual, en su evento anual, pues decidió centrarlo en la digitalización. Hoy quiero dar las gracias a Funseam. Trabajamos mucho con ellos. Llevamos siete años presentando el libro que recoge las ponencias y la discusión que se produce unos meses antes o el año anterior. Lo hacemos porque Funseam es una organización que anticipadamente ya se puso a analizar y a estudiar las consecuencias del cambio climático y porque lo hace con mucho rigor y con un afán divulgativo que es vital. Compartimos eso con EnerClub. ¿Cuál es nuestro objetivo? Acercar el mundo de la energía a la sociedad. Y hoy sabemos que si la sociedad no entiende lo que está pasando en el mundo de la energía, no lo abrazará, no lo acogerá y no se producirá el cambio. De ahí la importancia que le da Funseam a su sentido y cómo, después de haberlo debatido, hacen un esfuerzo enorme de recoger las ponencias, revisarlas, contrastarlas y darles una segunda vuelta, una segunda oportunidad para que todos, en conjunto de la sociedad, podamos reflexionar sobre ello. Hoy tenemos a Antonio Yardén, que es presidente de Funseam y presidente de Nagas, que nos va a dirigir unas palabras. Tenemos a Joan Batalla, el director general de Funseam, quien se ha encargado de coordinar el contenido del texto y realizará la presentación de la publicación. Está como nosotros el alma de la Fundación, Maite Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Siempre se queda ahí, pero sabemos que es eso, el alma mater, el centro, la inspiración de todo ello. Y además siempre es bienvenida en esta casa porque eres la actual titular del premio Energía y Sociedad Victoriano Reynoso y otorga todos los años el club. Y además tenemos la suerte de tener a Marina Serrano, presidenta de AELEC, que va a hacer una valoración del libro y de la temática. Marina es de las grandes expertas que tenemos en España y en Europa sobre el sector. No sé hoy qué punto de vista nos vas a ofrecer. Seguramente será sorprendente, pero algo vamos a aprender. No me cabe la menor duda. Hay un tema en todo esto de la digitalización que preocupa mucho, que es la ciberseguridad. Y el libro no solo lo trata, sino que le dedica la última frase. La última frase del libro, antes de las referencias bibliográficas, en un artículo de Joan Batalla, de Maite Costa y de Lisenda Joven-Jopis, dice, Como todo proceso de cambio, la digitalización implica riesgos, en particular relativos a ciberseguridad, a lo que se deben dar respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Riesgos. Y continúa hablando de las oportunidades para poder transformar y mejorar la competitividad de las empresas en un entorno cada vez más disruptivo. Este es el marco en el que vamos a actuar. Y querido Antonio, presidente de Funseam y presidente de Enagás, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias al presidente de Enagás y a toda la organización. Se ha convertido ya en una bonita tradición poder hacer la presentación de este libro de Funseam aquí, con todos vosotros. Y, por lo tanto, la verdad es que lo que ha explicado Miguel, yo tenía que hablar también de las D y tal, y casi casi ya no lo voy a hacer. Sí, veo que... Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que como estamos en periodo de revisión regulatoria, soy muy discreto. No quiero ni gritar. Bien. Bueno, digo que es una tradición y creo que es bonito porque también demuestra que este sector, un sector que estamos en total cambio, pues por todo lo que estamos viendo, incluso este libro es prácticamente la clave de esto, pues podamos hacer cosas conjuntamente. En primer lugar, bueno, pues gracias a todos los que estáis aquí, el libro que se va a presentar ahora, bueno, pues se debe primero que hay unos impulsores. Maite Costa, directora de la cátedra, como hemos dicho, que es un poco el alma mater de la fundación, junto con el director general, Joan Botella. Maite tiene tres grandes virtudes, es muy inteligente, es muy trabajadora y manda, porque aunque no os lo penséis, manda mucho. O sea, cuando nos reunimos el patronato, bueno, discutimos, ella nos trae un programa muy bien hecho y normalmente decimos siempre que sí con algún matiz, pero bueno, los matices son los que hay. Maite, muchas gracias porque no es una... En fin, no es una felicitación porque sí, en el caso concreto de Funseam y en otras cosas, pero en el caso concreto de Funseam es cierto que eres el alma mater de una fundación que sin demasiado presupuesto funciona haciendo, yo creo que un trabajo técnico y académico serio y lo hacemos pues con los medios que la base está en Maite, ¿no? Bien, por lo tanto, gracias por ahí. Por otra parte, bueno, los editores, Juan Carlos Jiménez, que está aquí, José Luis García Delgado, que hoy le era imposible estar, son los editores del libro y sin ellos prácticamente este trabajo no... Esto no saldría. Por lo tanto, muchas gracias por el trabajo y evidentemente a las 24 personas, hombres y mujeres, expertos, que han contribuido con su trabajo en las conferencias y las mesas redondas y posteriormente en este libro. Bueno, efectivamente, el motivo de este año, el leitmotiv, era la transformación digital. Hablábamos de la... En fin, lo de las VES lo has dicho muy bien, no lo voy a repetir yo. Quizás sí que es decir, hombre, que el sector energético, aunque fuera de forma mucho más sencilla, temas de inteligencia artificial y de algoritmos y tal, los ha utilizado desde hace tiempo, no es como otros sectores que han entrado de golpe de repente en este tema, pero es evidente que para nosotros es una transformación como para toda la industria y en general la economía. Tema de descarbonización, es evidente que el sector energético estamos por este proceso de descarbonización. Pensamos que son dos procesos, las dos Ds, que se van a juntar, a cruzar y a entremezclar y que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Es decir, tenemos claros los objetivos, pero el cómo llegar no es automático, ojalá lo fuera. Es verdad también que en este principio, si es que le podemos llamar principio de este camino, pues hay a veces, pensamos muchas veces desde el sector, que hay una cierta simplificación. Se banaliza el tema y bueno, esto va a ser mucho más complicado. Sabemos que el proceso de digitalización también, que es imparable, evidente, y que transforma la economía, crea también remolinos. Remolinos de eliminación de puestos de trabajo, eliminación de empresas dentro de una determinada cadena de un sector que son menos eficientes. En fin, hay cambios mucho más importantes y vamos a intentar estar ahí y ayudar a que esto se produzca. Y en el caso de descarbonización, es evidente que la digitalización nos puede ayudar fundamentalmente en incremento de eficiencia, en ahorro de energía. Y no olvidemos que al final el objetivo del proceso de descarbonización es fundamentalmente emitir menos CO2, digamos, que por lo tanto lo que hay que acabar es encontrando ese objetivo. No quiero alargarme más, creo que la fundación está trabajando bien. Hombre, quiero agradecer a las empresas que están en la fundación, a la fundación Repsol, a la fundación Cepsa, a la fundación ACS, a Endesa, a EDP Renováis, a CLH, a Enagás y a Red Eléctrica. Creo que no me he dejado ninguna de las empresas que estamos en la fundación y que, pues bajo la dirección de la directora de la cátedra y del director general, pues intentamos trabajar para producir, como decía al principio, sea trabajos de tipo, llamémosle, técnico-económico, sea temas más profundamente académicos o de regulación, que interesen al conjunto de, digamosle, de los stakeholders de este sector y que al mismo tiempo no ejerce un trabajo de lobby, perfectamente legal, pero no es este el objetivo, sino ayudar a profundizar en los problemas que tenemos. Y yo ya, Miguel, como siempre, muchas gracias por acogernos aquí y, en fin. Muchísimas gracias por tus palabras, presidente. Tiene la palabra Joan Batalla. Presidente en el club, presidente de la fundación y de la GAS, presidenta de ALEC, buenos días a todas y a todos. ¿Se rea? Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un placer. Ya es la séptima edición de esta obra, de esta colección, y para nosotros es un orgullo el tema de poder estar aquí con todos vosotros presentando la obra Transformación Digital del Sector Energético. Yo no me voy a extender. Tenemos a una destacada ponente que después nos dará su valoración y a la cual ya le avanzo y le agradezco que esté hoy acompañándonos. Solo quisiera hacer un par de reflexiones y un par de comentarios sobre la obra. Ahora, hace unos minutos el presidente de Arden decía que los objetivos están claros. Lo que no está claro es o cómo llegarnos automático. Y, precisamente, yo creo que aquí es el valor de la obra. El valor de la obra es intentar, a partir de la experiencia de diferentes actores, relevantes actores de la economía española que están inmersos en este proceso de transformación digital, ver cómo aporta valor este proceso de transformación digital, qué riesgos, qué oportunidades, qué nuevos modelos de negocio irrumpen de la mano de esta transformación y de un nuevo cliente que está conectado por otros canales que no son los habituales, especialmente en el caso del sector energético. Yo, antes de echar esta primera reflexión, sí que quisiera sumarme a los agradecimientos que ya se han realizado. Yo quisiera agradecer destacadamente a EnerClub. La verdad es que es un placer, presidente, director de todo el equipo humano de EnerClub. La verdad es que la amabilidad y el gusto con que se trabaja a la hora de organizar estos eventos. Y, además, abusando de la confianza, porque este año llevamos dos presentaciones del libro. Una que hicimos en enero y otra que hacemos ahora. Yo quisiera también agradecer, ya el presidente lo comentaba, y veo a algunos que están aquí acompañándonos, a los 24 autores que han colaborado en esta obra. Fue un placer contar con ellos en el simposio empresarial que realizamos en el mes de febrero. Y ha sido un placer poder trabajar durante todos estos meses a la hora de trasladar esas conclusiones, esos mensajes, esa visión que ellos tienen del proceso de transformación digital en sus respectivas empresas a la hora de conformar este libro. Y, ya, centrándome, bueno, quisiera, obviamente, agradecer, pues, obviamente, ya lo ha hecho el presidente, a todas las empresas que se informan en el patronato, con el presidente ya rena su cabeza, pues, la confianza que nos depositan a la hora de realizar esta tarea que realizamos desde la Fundación, de investigación, de investigación en el ámbito de la economía de la energía, de divulgación y debate, y también de formación. Creemos que es muy necesario, desde el rigor y desde el criterio científico, ahondar en los problemas y los retos que tiene el sector energético en su conjunto y, en particular, en este caso concreto, con derivados de la digitalización. No menos importante el papel de Juan Carlos Jiménez y José Luis García Delgado. El presidente ya lo comentaba, José Luis hoy no nos puede acompañar porque tenía un compromiso relevante, muy relevante, fuera de Madrid. Yo agradecerles porque cada año nos imponemos, nos autoimponemos unos deberes más exigentes. El año pasado ya nos autoimposimos el tema de tener el libro antes de la celebración del siguiente simposio y este año, ya dentro del mismo año de celebración del simposio, hemos tenido la obra. Sin duda, sin vuestra profesionalidad, conocimiento del sector y, obviamente, buen criterio, no sería posible contar con esta obra, con lo cual agradeceros una vez más vuestro apoyo y ayuda. Ya os avanzo que el año que viene los calendarios seguirán siendo los mismos, con lo cual seguiremos trabajando igual de intensamente durante los meses de verano. Y ya, para ir acabando, porque tampoco no quisiera extenderme, al final de este acto de presentación, cuando veáis lo que es la obra, veréis que hemos intentado, más allá de lo que es las interesantes y excelentes aportaciones, presidente Oñanzas, cuando hace su visión y reflexión sobre las situaciones y retos del sector energético, o del director general de Medio Ambiente de la OCDE, Rodolfo Lazzi, que nos vuelve a recordar, nos vuelve a apuntar lo que son la importancia que tienen las infraestructuras energéticas en el contexto de transición energética, o Emilio Antiveros, que fue el destacado keynote speaker de la tarde, que se adentra en el papel de las finanzas verdes, ese vínculo cada vez creciente entre el mundo de la sostenibilidad y las finanzas. Más allá de estos keynote speakers, veréis que la obra está estructurada a lo largo de cuatro grandes apartados. En un primer apartado, yo creo que fue uno de los aspectos novedosos del año pasado, perdón, del año pasado, de la edición pasada del simposio. Tenemos la aportación de los expertos, no necesariamente del mundo energético. La transformación digital ataña a toda la sociedad, ataña a todo el sector económico, y creíamos que era oportuno también tener la visión, las experiencias de representantes del sector bancario, del sector de las telecomunicaciones, que también han captado la necesidad de dar respuesta a ese cliente digital y conectado a la hora de satisfacer sus necesidades. Por eso creíamos que era oportuno abrirnos, no únicamente desde el sector energético para hablar de nuestros problemas, sino también al resto de sectores que están experimentando este proceso de transformación digital. Obviamente no podíamos dejar en el segundo apartado de revisar y de analizar qué es lo que le pasa a nuestro propio sector, cómo ha incidido la transformación, cómo nos va a incidir y hacia dónde nos lleva. Y sobre todo, el presidente Antonio Alza lo comentaba también, hay oportunidades, pero también hay riesgos que es necesario abordar y ser capaces de dar respuesta. Y en este proceso la tecnología juega un papel importante. Tecnologías disruptivas que están dando satisfacción a nuevas necesidades. Y es precisamente el objeto del tercer bloque de este libro. Y no menos importante, la necesidad de entender, que yo creo que también fue el mensaje que nos llegó de la última de las mesas, que es la cuarta sección de este libro, que la transformación digital no es una cuestión meramente tecnológica. Es necesario readaptar nuestras empresas. Es necesario adaptar el capital humano, el talento necesario para este nuevo entorno digital. Es necesario entender cómo realizamos los negocios, cuál es la interacción que tenemos con nuestros clientes, y eso requiere una visión estratégica, revisando lo que se está haciendo bien y dónde existen oportunidades y ámbitos de mejora acompañadas de lo que es el proceso de transformación digital. Y precisamente este es el objeto de la última de las secciones del libro, todo ello sin olvidar Latinoamérica. Latinoamérica siempre ha tenido un papel destacado en cada uno de nuestros simposios, en cada uno de nuestros libros, y en la obra se recoge las contribuciones que realizó el expresidente de la Comisión Reguladora de México, Francisco Salazar, expresidente de ARIA, que nos dio una visión del continente americano, de cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector en Latinoamérica y dónde existen oportunidades vinculadas a la transformación digital. Ya para ir acabando, ya para ir acabando, no quisiera finalizar sin agradecer a la presidenta de la ELEC que nos acompaña. La verdad es que Marina siempre es un placer tenerte entre nosotros. Yo no voy a explicar su biografía, su carrera profesional, yo creo que es conocida más que conocida por parte de todos. Solo permitidme una anécdota. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. El año pasado, si recordáis, perdón, esto fue un formato de ediciones anteriores, en enero, cuando presentamos el libro, creíamos que era oportuno el tema de contar con una destacada personalidad del sector energético, que no hubiera participado en el libro y que nos pudiera dar su visión crítica sobre lo que hacíamos. Sobre todo porque a mí me parecía un poco endogámico el tema de nosotros mismos hablando de lo bueno que es nuestro libro y lo bueno que hacemos, por descontado que es bueno, pero no podemos decirlo. Entonces, el año pasado, si recordáis, contamos con la directora general de energía del CIEMAT, directora actualmente de innovación en el gobierno de la Comunidad de Madrid, María Luisa Castaño, y este año pensando de quién podríamos contar que cubriera todos estos aspectos, destacada personalidad en el sector energético, gran conocedora de los retos, y que me pudiera hablar o que nos pudiera dar su visión, no tanto del libro, sino de lo que está realizando en el ámbito de la digitalización. Inmediatamente pensamos en Marina. Tres segundos tardó en aceptar la invitación a participar. Por lo tanto, agradecerte, Marina, que nos acompañas. Para nosotros es un honor. Y yo solo finalizar con mi cuña publicitaria. Ya tenéis el programa, bueno, más que el programa, lo que es el avance del simposio del año próximo, que tendrá lugar en Barcelona el 3 de febrero, como es habitual, la primera semana de febrero, y que este año versará sobre eficiencia energética. Por descontado estáis invitados todos y todas a asistir y a contribuir en este ejercicio que es tan importante, como apuntaba el presidente de Yardén, de hacer llegar a la sociedad cuál es la realidad y cuáles son las preocupaciones y aportaciones que se pueden realizar desde el sector energético. Muchas gracias. Marina, la palabra es tuya. Gracias a todos por asistir. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Fusea, muchas gracias al Club de Energía, a Nerclub, al presidente Fusea. Muchas gracias que haya Maite. ¿Cómo no voy a aceptar? Muchas gracias por los elogios. ¿Cómo no voy a aceptar viniendo de Fusea? Y para mí realmente es un placer, es una satisfacción y tengo enorme cariño tanto a Maite como a Joan Batalla. He trabajado con ella, Mandona, pero no Mandona, como en ese tono que has dejado ahí. Es eficaz y cumple los objetivos. Y fue precursora en la fundación, en el propio nombre de la fundación, cuando hace ya, cuando se crea, nos hablaba de esa unión entre sostenibilidad ambiental y energía o realmente retos energéticos. Hoy es difícil hablar porque hoy el core de la energía está en la sostenibilidad medioambiental y en los objetivos de descarbonización. Para mí, por digo, es un placer porque además me parece que el libro además acierta realmente en algo en el que estamos inmersos. Lo ha dicho Miguel, lo ha dicho también Antonio Yardén. La digitalización es uno de los grandes retos íntimamente imbricados con los objetivos de descarbonización. Veimos un momento de cambio en todo el sector energético, en el sector eléctrico, pero todos los ámbitos del sector energético. Y ahí se unen los retos de digitalización que ocurren aquí, como en cualquier sector económico, en la actividad económica, en la propia sociedad, pero también se unen los retos de descarbonización. Y esta es una labor de todos, de las administraciones, de los reguladores, de las empresas, de los consumidores. Y esto es lo que trata también, de alguna manera, en esa visión transversal que ha explicado Joan Batalla ahora, abordar el libro, viéndolo desde perspectiva de otros sectores, como pueden ser también sectores más avanzados en la digitalización, como los sectores financieros. Por tanto, porque está la dimensión de la digitalización, tiene unos impactos muy profundos en toda la actividad económica. Y eso, además, es una oportunidad de negocio, como también se ha señalado, para todo ello. Se nos abren caminos y oportunidades. Y al principio, no quiero… Pero el sector energético, lo ha dicho el presidente de la Fundación, el presidente de NAGAS, en el sector energético la digitalización ha estado presente y está presente. O sea, ¿qué hemos de avanzar en ella? La digitalización está presente y en el sector eléctrico, y bueno, me tengo que referir un poquito más hoy en el sector eléctrico que en los demás sectores energéticos, con la implantación de los contadores digitales, que hemos culminado y que hemos terminado en las cifras que señala la CNMC a final del año pasado en un 98% y que nos sitúa de forma pionera a las redes de distribución españolas en la vanguardia de lo que supone las redes europeas, esos contadores son una base, es un ejemplo de digitalización, pero es la base, es el inicio y es el cambio de la digitalización que va a abordar todo el sector. Datos, información disponible, ayuda y, por tanto, posicionamiento del consumidor, empoderamiento de ese consumidor. ¿Por qué? ¿En qué contexto estamos? Estamos en un contexto que siempre lo decimos de cambio, de paradigma del sector energético. Contexto que viene marcado por los objetivos firmados por España cuando firmó el Acuerdo de París en diciembre del 2015, pero también por el paquete de energía limpia que tenemos que transponer a lo largo del año 2020 y que tiene que entrar en vigor el 1 de mayo del 2021, unos cambios, pero fundamentalmente el bloque, y que establece unos objetivos muy claros de la Unión Europea y España en cuanto forman parte de esa Unión Europea y que se traduce, además, en unas cuantísimas inversiones que deben realizarse y que recoge el PENIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, que a final de año tendremos la versión definitiva. Esto implica un cambio del mix de producción, estamos hablando de un 74% de producción de energía renovable en el 2030, del mix de generación de energía, una red inteligente que lo atienda y un empoderamiento del consumidor. 236.000 millones de euros entre las aportaciones del sector público y del sector privado que prevé el plan y que eran destinadas a medidas de ahorro y eficiencia energética. El seminario se va a ocupar, el ya clásico simponcio de febrero de FUNSEAN a ello, un 37% de estas inversiones, a renovables un 42% y a redes un 18%, principalmente en las cifras que conocemos ahora del PENIEC, del Plan Nacional de Energía y Clima. La Unión Europea está trabajando, además, en la estrategia para la descarbonización en el 2050. La nueva Comisión Europea ya ha anunciado, la nueva presidenta de la Comisión Europea, un nuevo gran pacto verde que puede fijar unos objetivos más ambiciosos aún. Tendremos que verlo y tenemos que ver cómo se manifiestan. Pero estamos hablando de entre un 80 y un 95% de descarbonización en el 2050, hoy por hoy, si estos escenarios no son más ambiciosos. Estamos trabajando en acciones que en España tienen que estar alineadas en esa descarbonización. Y ahí la digitalización tiene un papel fundamental, en esa entrada masiva de renovables, en esos nuevos usos eléctricos, como puede ser el vehículo eléctrico, y en esas redes más inteligentes. Y de esas inversiones ya en las redes hablamos de 5.000 millones de euros en activos para la digitalización de la red, de esas inversiones previstas en el PENIEC. Una parte muy importante, por tanto, de esa inversión. En la Unión Europea se habla de 2 billones de euros en las tres próximas décadas para las inversiones en digitalización. Y mucha de ellas se va a destinar a reemplazar la generación, los activos de generación y las redes. Y estas nuevas van a incorporar una digitalización y van a ser más digitales y más inteligentes. Pero no solo hablamos del sector eléctrico. Los objetivos de descarbonización afectan a todos los sectores económicos. No se pueden conseguir ni el 85 ni el 90 objetivos más ambiciosos si no descarbonizamos solo el sector eléctrico. Debemos descarbonizar también el transporte, la edificación y la industria, sabiendo que unas industrias tienen más fácil la electrificación que otras, dependiendo de los procesos productivos de cada una de ellas. Esto significa dos tercios de la inversión que hay que realizar para el 2050. Y esto incluye, por tanto, importantes elementos en digitalización. Si queremos conseguir que los consumidores ahorren energía y que el sector eléctrico se convierta en el principal vector energético del futuro para alcanzar los objetivos de descarbonización, el uso de la tecnología digital para facilitar esta transición es crucial. No se puede conseguir sin este incremento de la digitalización del sector. Este es el contexto en el que nos encontramos y es el contexto al que se refieren en la obra, en esta obra, en el inicio, tanto Rodolfo Lassi como Miguel Antoñanzas, al que tengo al lado. El primero pone muy oportunamente de manifiesto la necesidad de movilizar una ingente cantidad de recursos públicos y privados para la transformación sostenible de los sistemas de infraestructuras. Y Miguel Antoñanzas ha ocupado definir el contexto energético internacional, europeo y español, para después introducir los impactos de la digitalización en tres de las grandes áreas, activos y procesos, consumidor y empresas y sus empleados. Concluye Miguel Antoñanzas en el que la contribución, y su contribución, que la introducción de tecnologías digitales está mejorando la automatización, el control y la eficiencia de los activos, pero que el principal cambio que la digitalización está provocando está relacionado con el consumidor, que está adquiriendo mayor capacidad de decisión y un papel más activo. Las empresas energéticas nos tenemos que adaptar a esta forma rápida de esta nueva era, diseñando nuevos modelos de negocio, nuevos servicios y maneras de entender lo que demanda el consumidor, que demanda un uso más sostenible de la energía. Los retos de transformación digital no son particulares del sector energético. También Antonio Yardén, en el prólogo del libro, destaca que estamos ante una potente herramienta para introducir el incremento de eficiencia, productividad y generación de nuevas oportunidades en todos los sectores económicos. Y aquí, como señalaba, estamos en una penetración transversal en todos los sectores económicos. Y el sector financiero ha sido uno de los primeros en abordar estos retos. En el libro se expone tanto el caso de CaixaBank como el caso del Grupo Santander, que explican también la transformación tecnológica teniendo presente el cliente y cómo eso ha llevado a la modificación de la organización de las propias entidades bancarias. El uso del dato, el acceso directo del consumidor y del cliente a los servicios bancarios y financieros es un modelo y también es un cambio que deberemos observar para también ver nuestra relación con el consumidor eléctrico y con el consumidor energético también, que cada vez está más presente en esos temas. También los últimos desarrollos y también trayéndolo del mundo financiero, las últimas circulares de la CNMC, y no voy a hablar ahora de retribución, luego hablaré del marco retributivo, sí traen algo muy importante y es incluyen el modelo de las ambosis regulatorias que llaman proyectos demostrativos, en el cual vamos a poder trabajar las redes, el consumidor en proyectos piloto, en proyectos concretos. Esto viene también del mundo financiero y vamos a tener que ver todas esas nuevas modalidades, que son todas modalidades que implican nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos desarrollos digitales para poder ver cómo va a afectar a la forma en que nos relacionamos, a la forma que consumimos, que vendemos o que almacenamos energía en nuestro modelo. El uso de estas herramientas va a permitir transformar el sector eléctrico hacia, como digo, hacia un cambio de paradigma. Además, que es la descentralización. Ya no hay grandes centrales productoras que llevan la red a puntos de suministro. Estamos ante una generación distribuida por todo el territorio y distribuida y con diversas magnitudes y diversos niveles de potencia. ¿Esto solo va a ser posible? Esa gestión, con un límite además, porque lo que no se puede es perder la garantía de suministro. Lo que todos tenemos que tener es la misma garantía de suministro que todos los consumidores que tenemos ahora. Pues todo eso solo se va a poder hacer con medios digitales, que ya el sector eléctrico tenemos y hemos avanzado en la digitalización, pero descentralización, nuevo modelo, implica digitalización para poder operar esa red, para poder atender al consumidor. El consumidor va a consumir, a producir, a vender, a almacenar, va a tomar sus decisiones. Y esas decisiones las va a querer tomar en tiempo real. O en el tiempo lo más cercano al tiempo real. Esto solo se puede hacer con los medios digitales. Este proceso, además de descentralización, va a llevar también no solo a esa operación de la red y no solo de la red alta tensión y del operador sistema que realiza la red eléctrica, sino nuestras redes de distribución, que tienen que observar cómo ese consumidor y ese productor en cada momento se relacionan con la red. Hay especial atención a algo que tampoco se puede conseguir si no es con digitalización, que es la baja tensión, que ha sido un segmento muy olvidado por la regulación en muchos momentos, pero que ahora adquiere un carácter fundamental. Pero no solo eso, sino también van a aparecer los mercados de carácter local. O pueden aparecer, hasta ahora, inexistentes, porque no eran necesarios. Y esto está trabajando también desde el IDAE y desde el propio MED. En las soluciones se ofrezcan, permitirán gestionar la energía de manera más óptima y haciendo un intercambio eficiente de energía por parte de decisiones de los consumidores. Hace falta por eso que haya una señal de precio para poder que los consumidores actúen. Y eso viene de la mano del dato y de la información a la que puede actuar o puede acceder el consumidor, que se va a convertir además en proveedor de mecanismos de flexibilidad. Todo esto lo señala también Carmen Becerril en uno de los artículos que se incluyen en este libro. Además, yo destacaría que ese es el espíritu que tiene el paquete de energía limpia para todos los consumidores que tenemos que transponer durante este año. Bueno, algunas cosas transponen las directivas, pero algunos los reglamentos. La directiva de mercado interior prevé y está focalizada en el consumidor, en la presencia del consumidor, en las nuevas figuras de consumidor a través del agregador, en los datos que tiene que tener el consumidor, en ese empoderamiento del consumidor. Para lo cual necesita red, necesita datos y necesita digitalización. Y son los mercados quienes tienen que dar esa señal de precios adecuada. A esto también habla Endesa, Juan Juan Alba y otros autores de Endesa en el libro. Y también habla de no podemos conseguir esto, y hablando del sector eléctrico, y es así el precio, no hay una señal de precio realmente eficiente, y si ese precio no es un precio que permite la electrificación. Para lo cual aquellos costes que están incorporados actualmente en el precio deberían salir, y eso recoge los representantes de Endesa en el libro, deberían salir, deberían ser financiados a través de los presupuestos generales del Estado. Tiene que haber un coste eficiente de la energía y también un coste eficiente de las redes a través de una metodología adecuada. Y debe haber también unos peajes que respondan al mundo al que vamos. Al mundo al que vamos con unos contadores que permiten ya dar dato concreto de lo que utiliza el consumidor. Porque hasta ahora los datos que se tenían, sobre todo del pequeño consumidor, eran datos de energía total consumida durante periodos de tiempo, uno o dos meses, recordamos la factura esa que había bimensual, y la potencia máxima, no había más datos. Ahora va a haber esa inmediatez del dato en el que a través de tu aplicación vas a poder ver exactamente qué es lo que estás consumiendo y en qué momento del día se ha producido ese consumo. Los peajes tienen que responder a lo que permiten los contadores modernos, los contadores digitales que nos han situado en ese punto de partida para poder acceder de forma remota, además, a esa lectura. Los contadores digitales han supuesto, además, de algunas de las empresas, no voy a hacer tal cual, pero algunas de las empresas de ALEC, hablando con ellos, o sea, no solo es que tú como consumidor a través de tu aplicación lo veas y todas las distribuidoras van a tener una aplicación que permita el mismo tipo de información, acceder con independencia del territorio en el que estás. Y también estamos trabajando conjuntamente con las asociaciones de pequeños distribuidores para que la información en ese sentido sea común, sino que suponen un revulsivo para las propias empresas. La digitalización supone, y se indica también en el libro, hay que modificar tu organización y cómo trabajas en tu propia organización. Cómo atiendes no solo a las averías, sino a la atención al cliente en cada momento y a la atención de esos datos. O sea, es un revulsivo para afuera, pero es un revulsivo también para adentro. Y en esta línea los contrabios digitales que nos permiten que la distribución, que la metodología de peajes deba acomodarse a los datos que tenemos y a que el consumidor pueda realmente, si tiene datos, optar y decidir cómo quiere consumir. De ahí que la circular, la propuesta de circular que he sacado también a audiencia y que va después de las que están trabajando ahora de metodología de distribución de peajes, ya apunte en esta línea y además apunte, independientemente de lo que plantea en cuanto al término de potencia, con diversos tramos y el término variable, apunta a que van a observar cómo evoluciona para modificar esos peajes. Si tenemos datos, el peaje tiene que permitir realmente acomodar el consumo a los precios y los precios tienen que responder a ello. Y luego también hay que plantear la existencia también de mercados de flexibilidad. Hay múltiples fórmulas también ahora y nos vamos a encontrar con un mundo muy diferente y al participar en el foro solar en una mesa sobre almacenamiento. El almacenamiento es una figura también que nos viene. Cómo se relaciona el almacenamiento con los operadores de sistema, con las redes de distribución, con las plantas fotovoltaicas. Cómo se relaciona el almacenamiento con el autoconsumo. Es algo que no teníamos. Cuando estudiábamos la ley del sector eléctrico, no era un sujeto del sector eléctrico. Lo va a hacer. La directiva de mercado interior lo prevé. Va a tener que implementarse. Esto exige también... ¿Va a haber mercados de flexibilidad? ¿Cómo se va a atender a lo que almacenas hoy para evitar vertidos y vas a introducir en la red o en el mercado de futuro? Y luego tiene que haber también mercados de capacidad. Aquí están sin establecer. Aún otros países europeos lo tienen. La Comisión Europea dentro del marco que establece la directiva de mercado también. La existencia de dar señales de precio para garantizar el suministro. Las redes energéticas se convierten, ya como digo, en la utilización de las nuevas tecnologías en la plataforma que va a permitir ese intercambio entre la generación distribuida y el consumidor que consume, que almacena y que produce. Va a exigir también, por tanto, que estemos conectados y que demos esa seguridad a los consumidores. Hay también una interesantísima contribución de NEDIA, que es la filial de Naturgy, de redes de gas, sobre esta materia. Y las tecnologías disruptivas, lo ha dicho también Joan, sitúan el valor de la transformación digital en un posicionamiento del cliente. Los nuevos consumidores exigen nuevas experiencias. El grupo Cisco también interviene en la obra y establece también la necesidad de establecer múltiples canales, porque si no, puede ser desplazado por otras compañías o por otras empresas. El consumidor digital es el consumidor energético del futuro. También, tanto Repsol, Enrique Fernández, director de digitalización de Repsol, como José Ferrari, de EDP, hablan de las posibilidades, estas tecnologías disruptivas, de hacer a un coste muy reducido, dar una capacidad virtualmente ilimitada y ubicua para procesar y consumir los datos. En la práctica, esto va a significar la mejora de la competencia. Empresas más competitivas, empresas más alertas, más atentas a lo que requiere el consumidor y el desarrollo también de nuevas áreas de actividad, de nuevos servicios que deben prestarse y que deben facilitar al consumidor todo esto que tiene por delante para poder consumir de forma más eficiente. Esto, como decía, además, obliga a reorganizar a la propia empresa por dentro, sino y a atender a estas necesidades de digitalización. Hay ejemplos en el libro, también ilustrativos, el caso de Nagas, que muestra que la transformación digital en las organizaciones no solo se refiere a la eficiencia de la operación para seguir siendo competitivos, sino a una transformación profunda de los modelos de negocio, o el de Hofstief, que muestra el avance hacia un modelo de negocio colaborativo basado en plataformas en las que la innovación a través del aprendizaje es clave y requiere un cambio cultural de las personas. Los casos de CLH, Naturgy, Red Eléctrica y Cepsa nos sirven también como ejemplos válidos de las estrategias empresariales de adaptación al cambio. La transformación digital es una manera de poner marcha a una nueva organización para que cuando llegue esa disrupción tecnológica la empresa pueda sobrevivir. Esto justifica que los procesos de transformación digital se tengan que implementar de manera gradual a todos los niveles en la organización y partiendo desde el propio interior. Pero tampoco podemos olvidar que para poder hacer y acometer estas inversiones tenemos que tener un marco regulatorio adecuado. La Comisión Europea ha dado las líneas en el paquete de energía limpia y está además estableciendo también instrumentos para facilitar las inversiones en actividades sostenibles. El respaldo de las instituciones para favorecer inversiones sostenibles supone un avance para generar un entorno de inversión en estos procesos compitiendo con otras inversiones que no van a poder direccionarse a posibilitar la transición energética. Creo que hay que enviar señales claras para que todos los agentes puedan adecuar y apostar por las inversiones que son necesarias en la digitalización y que van encaminadas a la consecución de los objetivos de descarbonización. Por eso hay que fomentar un clima de inversión, de transformación, hay que la fijación de una tasa razonable en las actividades reguladas de ser capaz de anticipar los cambios sectoriales para eliminar las barreras a la inversión en este tipo de activos. Necesitamos un marco regulatorio que dé la tasa de rentabilidad y dé las señales claras para que las inversiones que necesitamos para la descarbonización y para la digitalización vengan aquí porque hay otros entornos en los que se puede invertir en otros países europeos y en otras partes del mundo. Tenemos que tener un marco regulatorio claro, predecible y replicable. Y en estos momentos nos jugamos además el siguiente periodo regulatorio que en el caso del sector eléctrico es del 2020 a 2025 clave para conseguir los objetivos del 2030. En el 2025 tenemos que estar posicionados que nos permitan conseguir esos objetivos de descarbonización. Tenemos que abordar nuevos retos y ya voy terminando. Además que vienen dados de la digitalización solo por citarlos ya han sido citados los flujos de energía van a ser diferentes en las redes pero también nuevos fenómenos climáticos que vienen aparejados también con el cambio climático y que hacen que nuestras redes eléctricas pero también las gasistas y también los suministros energéticos deban adaptarse la ciberseguridad el dato el dato el dato del consumidor está íntimamente unido a su no voy a decir a su protección de datos está íntimamente unido a su forma a su intimidad a su forma de consumir pero también a su forma de comprar a su forma de vivir y por tanto tiene que tener protección y tiene que tener también y tiene que también tener los mecanismos que le permitan afrontar y elegir y optar en un mercado competitivo y eso por tanto la ciberseguridad en ese segmento y en el segmento de seguridad de suministro en instalaciones estratégicas está íntimamente unida también al mundo en el que vivimos y a las inversiones que deben realizarse y luego la profesionalización del fraude energético el dato no sirve a las empresas no sirve a consumidores pero también sirve a los que lo utilizan mal entonces por tanto debemos avanzar en esa protección todos estos elementos van a configurar un mundo diferente en la parte final del libro Maite Costa o Joan Batalla y Senda Jove cierran este capítulo sobre cómo los próximos años van a afectar en este a este modelo sin duda creo que la conclusión principal de este libro es que el acceso y la adopción por parte de los consumidores de las nuevas tecnologías va a modificar el perfil del consumidor todas nuestras empresas las empresas de servicios energéticos las empresas energéticas estamos para servir al consumidor y para proporcionar los suministros energéticos al consumidor y este consumidor está cambiando de la mano de la digitalización y debemos situarlo en el centro igual que otros sectores el financiero o los sectores más tecnológicos siempre hablan de que digitalización va a unir a poner en el centro al cliente en el centro del modelo de negocio y tenemos que saber adaptarnos y esto es nuestro reto quisiera animarles que con esto a que lean el libro creo que aporta que hace lo que hace siempre Funsean que es aportar reflexión aportar debate en los temas claves que nos afectan a los sectores energéticos así podrán concluir o podrán entender mejor el modelo y el cambio radical al que nos enfrentamos y que intentamos que sea realmente una oportunidad y que cumplamos realmente bien las funciones que tenemos encomendadas y el servicio al que nos dedicamos y nada más muchas gracias gracias aplausos Gracias.